En una jaula de oro pendiente de un balcón Se agrada una calandria cantando su dolor Hasta que un gorróncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy El pobre gorróncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambre rompió La malvara calandria después se la sacó Tan luego se dio libre Bolo, bolo y bolo Música El pobre gorróncillo todavía la siguió Pa' ver si le cumplía lo que le prometió Música La malvara calandria esto le contestó Yo el feliz no conozco ni presa he sido yo El pobre gorróncillo de ahí se regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorróncillo Cantando su dolor Música Gracias.